Buenos días a todos y a todas. Para nosotros, como institución educativa, como UDM, y en nombre de mi padre, el compañero Mario Valle, nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de las dos elecciones. En los próximos meses, tendremos más encuentros. Casualmente, estaba platicando con el ingeniero Valle y con el compañero Westy Sabe, que le dije a Westy que vinieron. No sé si ya estará por ahí, pero bueno, saludos para Westy. Además de este juego, ya tenemos compañeros y compañeras del juego de comunicación, gracias a Dios, el próximo juego, que será a partir del 17 de octubre. Vienen dos equipos norteamericanos de Nueva York. Para las niñas y para los compañeros. Vienen un equipo femenino de alto rendimiento a apoyarse en nuestra selección nacional. Y para los compañeros, varones, también vienen atletas de alto rendimiento. Gracias a Dios, para los niños también. Gracias a Dios, logramos establecer el contacto y a la buena gestión que hizo el compañero Westy Sabe. Evidentemente, la universidad va a incurrir en todos los gastos, la UDE, desde el transporte interno hasta el alojamiento, para que puedan venir esos compañeros a Nicaragua a apoyarnos, a todos y a todas, como dicen las muchachas, un solo equipo, un solo país. Es correcto. Ahí está. Entonces, yo tengo un equipo que va a seguir adelante, para atrás y para varios puntos. Venimos de frente, como dicen el yoga de nuestro gobierno, vamos por Marito, vamos a los Juegos Centroamericanos, vamos por Marito. Gracias.